hoy vamos a tratar de un tema que es la cómo aumentar la tasa de conversión gracias a la búsqueda por imágenes yo soy amélico acés soy 6 manager especializada desde unos años en temas de comercio en línea y les presentó pase bastante años también en españa y les presento a mohamed dimasi que es el ceo de esta empresa mohamed es doctor en inteligencia artificial y está el origen del proyecto le voy a presentar una tercera persona un pequeño en tema como una introducción mohamed tiene un hijo que se llama amor amor tiene cuatro años y lo que le gusta en la vida son los dinosaurios se levanta en la mañana con sus figuritas miniaturas y le encanta andar por arriba por abajo con sus miniaturas y preguntar a su papá cada rato papá cómo se llama este dinosaurio piensa que su papá es un súper héroe que se lo sabe todo lo de trabajar en temas muy 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 importantes y piensa que eso sabe su padre lo sabe pero mohamed obviamente el nombre de los dinosaurios es difícil de recordar y mohamed muchas veces se encuentra con él no lo sé y entonces coge su smartphone se va en google lens le da el teléfono a su hijo que puede tomar la foto del dinosaurio que le gustaría por lo cual le gustaría tener más informaciones y busca y encuentra que es un spinosaurus y puede tener toda la información que él necesita y compartir este momento con él con su papá para hacer el paralelo con sus clientes con los clientes de un negocio en línea de un comercio en línea pues podemos también decir que hay veces es difícil para uno tener una idea en la cabeza y expresar esta idea entonces es toda la pregunta que nos hacemos como hace como comunicamos con nuestros clientes para que la idea que tiene lo pueden comprar en nuestro sitio y es este tema que vamos a desarrollar nos basamos sobre una tasa que es la tasa de conversión y podemos intentar apuntar al público adecuado con el producto indicado y es lo que vamos a demostrar hay soluciones y se hace con imágenes vamos a hablar de un ejemplo una persona a uno le gusta el estilo de rato la forma que lleva el jean con el cinturón un poco tipo fotógrafo con su camisa que está abierta con los botones o le puede a otro gustar este vestido de nicole kim man el color el color es muy bueno es muy mono la rama que tiene en la pierna pero también la bisutería que lleva o las sandalias con estrés y a otro pues quiere volver a hacer su interior y buscando en el en internet ha encontrado el el interior de will smith el estilo le gusta el estilo los colores los objetos las lámparas las los toques de decoraciones los tapetes y todo eso lo está imaginando para su propio salón entonces estas imágenes no vienen de la nada vienen básicamente de nuestro entorno y nota y también del entorno de la del web por ejemplo cogemos el ejemplo de pinterest pinterest permite buscar imágenes de los influenciadores y de los famosos entonces ponemos nicole kim man y nos sale un montón de fotos de nicole kim man de diferentes hay mucha información con diferentes estilos y empezamos pensar que nos gusta este este y este y la pregunta es cómo hacer para como como comerciante cómo hacer que esta imagen es que no sé que hemos visto en la red social en las redes sociales porque hay varios a snapchat hay otros cómo hacer que el cliente haga el puente entre lo que ha visto y nuestro sitio y nuestros productos vamos a entrar en detalle pero primero vamos a volver a una tasa que es muy importante es la tarde de conversión es decir de todos los visitantes que entran en el sitio cuántos salen con ventas pues este esta tasa está alrededor de 3 por ciento lo que es muy bajo es muy bajo no conseguimos transformar en ventas y a veces puede subir como para los regalos a 4.9 por ciento o incluso ser más bajo en algunos casos pero está alrededor de 3 por ciento y queremos aumentar esta tasa entonces la pri focus recomienda antes de todo antes de entrar en lo que vamos a ver de las de la búsqueda por imágenes la primera cosa el pilar y el parámetro el más importante es tener un rendimiento en su sitio optimizado técnicamente el sitio tiene que funcionar las imágenes tienes que mostrarse muy rápidamente los contenidos la optimización y la navegación perfecta sin ningún bug sin ningún errores porque sabemos que por cada segundo perdido podemos perder hasta 7 por ciento de tasa de conversión de este de esta tasa 7 por ciento amazon en 2010 demostró que para 100 milísemas de segundos ganado había podido aumentar su cifra de negocio de un millón de dólares un millón de dólares para solamente 100 milísemas de segundos es muy importante está la velocidad desde el sitio y lo mismo pasa con la parte de smartphone el m comercio en cinco segundos podemos perder hasta 50 de 50 a 70 por por ciento de los visitantes los clientes se van en poco tiempo y esta noción de velocidad vais a ver que la vamos a tratar a todo el momento en esta presentación el segundo pilar el segundo parámetro porque ya tenemos un sitio que funciona que no tiene verde pero tenemos una arquitectura a veces tenemos muchos productos tenemos un catálogo grande y ponemos nuestros productos en categorías y organizamos esta esta navegación y eso demuestra que una barra de búsqueda es sumamente importante porque permite al cliente ganar tiempo hay gente que van a decir no esta barra de conexión no no sirve no funciona no 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 me da más ventas pues ya hoy día no es cierto ya entró en nuestro en nuestras costumbres de buscar con barra de búsqueda y tren en la parte textual es decir buscar contexto entrar palabras claves ya 30 por ciento a 40 por ciento lo utilizan para subir durante sus visitas es bastante el primero es el texto el segundo que corre bastante fuerza es la búsqueda con vocal la búsqueda vocal coge fuerza porque otra vez una cuestión de rapidez es más rápido que la búsqueda por por porte por texto y ya en 2020 50 por ciento de los usuarios lo están lo están usando y lo que nos interesa más para este caso para esta presentación es la búsqueda por imágenes y estamos al principio de una pequeña revolución porque para darse cuenta de interés notó que en un año este tipo de búsqueda subió de 600 por ciento 600 por ciento entonces ya está entrando en nuestra forma de buscar porque es más rápido voy a entrar uno por uno el primero es la parte texto como tenemos más tiempo usándola hemos podido ver que puede aumentar su tasa de conversión de 5 hasta 10 por ciento ya está es un hecho también estas palabras están están está interactuando con el con el usuario podemos también verlo en google analytics y google analytics permite ver cuáles son las palabras que usaron que escribieron para buscar sus productos y ajustar nuestra estrategia comercial y nuestras palabras claves y ver los efectos en la tasa de rebote o la tasa de conversión y eso se hace ya y es efectivo el segundo es la búsqueda por vocal básicamente la gente lo usa para en principalmente lo busca para tres tipos de cosas para buscar promociones por favor en contra de las rebajas de su sitio para buscar algo muy específico encontrarme encontrarme en este abrigo rojo un abrigo rojo o también para acceder al servicio al cliente por favor ponme en contacto con el servicio al cliente y todo eso otra vez hablamos de facilidad para el usuario y experiencia cliente y el tercero es lo que nos interesa y vamos a entrar en detalle antes recordar que el cerebro humano este es visual 99% de la información está captada de forma visual por el cerebro y para demostrar eso voy a hacer un pequeño ejercicio con vosotros estáis listos entonces vamos adelante amor está todavía buscando algo no habéis podido percibir voy a dejar un par de segundos si habéis percibir que es un dinosaurio que tiene este este cuello largo ya se ha podido percibir eso también el color quizás habéis visto probablemente habéis visto también los árboles atrás y algunos han podido ver un coche abajo y el paisaje con montañas eso se muestra que hemos podido captar colores formas en muy poco tiempo y la pregunta es en cuánto tiempo el cerebro ha podido detectar eso pues hizo falta solamente 13 milíseimas de segundos para que el cerebro captará los detalles de esta imagen es muy poco tiempo no se permite hacerlo con la parte textual antes de aprender a leer antes de aprender a escribir desde muy pequeño estamos acostumbrados a analizar lo que vemos y es lo más corto para captar informaciones eso dicho al nivel de los comercios y el comercio el comercio en línea en eeuu ya tiene bastantes años y han podido mostrar que 97 por ciento de las personas buscan imágenes antes lo que pasaba es que teníamos una barra de búsqueda en google poníamos una palabra clave y entramos en cada sitio para buscar lo que está gastar gastamos bastante tiempo en búsqueda ahora tenemos una pestaña que nos indica las fotos de shopping o las fotos por imágenes y va mucho más rápido y es entró en nuestra manera de buscar actualmente actual es muy actual y eso es lo que nos permite decir que hay que ponerse ahora con este tipo de búsqueda entonces ya tenemos el sitio está perfecto pero antes de entrar en esta barra de búsqueda hay una cosa que hay que cuidar bastante es la calidad de las imágenes porque como hemos visto que la gente busca en google si ve una una foto que no tiene un fondo claro que no pone bien los elementos y los productos en relieve pues la persona va a captar que no es algo calitativo y no va a querer entrar y eso se ve en la tasa de rebote en la foto donde hay el fondo negro un poco oscuro vemos que la tasa de rebote está muy alta significa que el cliente entró en el sitio y salió inmediatamente no no quiso ir más allá en la búsqueda de lo que está buscando en este sitio en particular pero si cambiamos estas imágenes ponemos una las promociones un pequeño el precio con pequeña descripción pero sobre todo que tenemos un fondo claro con un producto que está puesto en valor pues inmediatamente la tasa de rebote baja entonces la experiencia vemos que el cliente o mejor dicho el usuario disfruta de su visita entonces hemos cuidado la velocidad hemos cuidado la calidad de nuestras imágenes y decidimos poner esta barra de búsqueda por imágenes entonces tenemos esta pequeña cámara el internauta pone esta mujer que tiene un jean una camiseta unos tenis blancos un cinturón y entonces con esta foto la inteligencia artificial hace es la conexión con los productos que tenemos entonces abajo veis que al nivel de color y de y de tipo está buscando exactamente lo que el internauta busca si es si lo encuentra es muy rápido y disfruta de esta de esta visita y tiene probablemente la tentación de comprar obviamente porque la experiencia es muy buena entonces esto si todo está reunido si una buena política se os la buena política de precio y de calidad de imágenes está reunida puede subir hasta 60 por ciento de la tasa de conversión y aumentar de una nuestras ventas también darle esta información que es bastante importante con una búsqueda con texto el cliente va a tardar cinco minutos para encontrar lo que le interesa cuando buscamos por imagen solamente hace falta dos segundos porque la inteligencia artificial nos ayuda es algo importante es algo importante lo que me lleva a hablar del segundo ejemplo en el focus aconsejamos tener valor única mostrar esta camisa con los detalles como se ve atrás como se ve el botón el bolsillo de adelante pero también es importante mostrar cómo se ve cómo se ve el look completo cómo se lleva la ropa entonces la marca deciden hacer fotos que permite ver todo el look pero lo difícil cuando tenemos este tipo de proposición única que recomendamos en focus es hacer las conexiones entre el look completo y cada elemento de este look pues manualmente es muy complicado hace falta inversiones gente que haga estas conexiones de forma manual volver no poder ser muy proactivo y cambiar muchas veces este tipo de de publicidad y de look y no poder ser eficiente con esta política lo que permite la inteligencia artificial es de hacerlo automáticamente el programa inmediatamente analiza y conecta el look el cada elemento de este look con el producto único obviamente esta experiencia es importante la persona tiene la tentación de comprar el look completo y tiene un impacto bastante importante sobre la tasa promedio de la canasta que puede subir hasta 20% y otra vez hablamos de rapidez y aumentar nuestra cifra de negocio entonces hemos hablado mucho de experiencia cliente pero también para el comerciante esta herramienta permite tener unos capillas unos dashboards que permite analizar y tomar decisiones aquí vemos que por cada imagen que se busca que se entra en el sitio a través de esta barra de búsqueda pues tenemos esta imagen en nuestra en nuestra base de datos y podemos verla entonces no solamente tenemos una palabra que nos dice un abrigo de niño sino tenemos el aspecto de este abrigo que es bastante diferente y también podemos ver que los internautas lo han buscado cuatro veces significa que este este abrigo está está actual y la gente lo está lo está buscando en la web lo bueno es cuando la similitud con algo que vendemos está en adecuación es decir que por este abrigo por ejemplo hay similitud de 81% entonces el programa ha detectado que el color el aspecto la forma y ha podido demostrar ha podido ver que hay un producto similar entonces en este caso sabemos que tenemos el buen producto pero si acaso estaría por debajo del 50% significaría que quizás hay que tener este producto en nuestro catálogo hay que ponerlo en nuestro catálogo para tener más ventas eso es de forma individual y de forma global existe también un diagrama de torta que permite ver de forma global cómo estamos en el ejemplo que tenemos en la pantalla pues vemos casi 50 por ciento de low similarity significa que el sitio no está en adecuación con lo que están buscando los internautas y quizás entonces hay que revisar la estrategia de fichar las fichas de los productos y y tener los productos que buscan los clientes realmente todo eso para decir que ya se hace este puente se puede hacer esta conexión y permitir satisfacer nuestros clientes y permitir interactuar con él con ellos, perdón, interactuar con ellos pues todo eso para decir que la tentación de comprar es muy fuerte y claro, amor se sabe aprovechar de su papá y ha encontrado el dinosaurio que quiere que puede completar su colección y este T-Rex con las cinco piezas pues es lo que le gustaría comprar y pregunta a su papá si se puede y ya Mohamed quizás puede caer en la tentación de comprárselo espero que les haya gustado esta presentación si queréis saber más sobre este tema por supuesto tenemos una página web que es focusconq f-o-q-u-c .i también Mohamed está dispuesto a contestar a más preguntas también yo a través de snapcard o directamente por email y Kevin también le puede poner de Business France puede poner ponernos en contacto gracias por todo y estamos esperando tener una interacción física con vosotros en un one to one muchísimas gracias